¿Qué es la población de Cabeña y Araucana? Y familiares en Cravo Norte. Decirles que de los consejos de seguridad se sacan conclusiones y la idea es que logremos un trabajo de articulación entre las instituciones para que podamos generar un mayor impacto en la prestación rápida y oportuna cuando sucedan este tipo de eventualidades. Yo creo que la idea aquí es un trabajo conjunto, un trabajo mancomunado donde como lo dije anteriormente podamos lograr que la comunidad tenga un respaldo de sus instituciones locales y podamos garantizarle una prestación efectiva de los servicios. Personeros, ¿se está trabajando con alcaldía, personería, inspección de policía y las autoridades como policía y ejército? Claro que sí. La idea, Adriana, es precisamente fomentar esa percepción de que la comunidad se entere y se dé cuenta de que estamos trabajando articuladamente y no que estamos cada uno con una rueda suelta. De eso se trata, luego me reitero, nosotros somos funcionarios públicos y como tal nos debemos a la comunidad y nos debemos a una prestación eficiente de todos los servicios, cada una de las instituciones desde sus competencias, pero siempre buscando un beneficio para la comunidad. De acuerdo con sus declaraciones y las declaraciones del primer mandatario, Nelson Castillo Cisneros, ¿podemos decir que se está haciendo un trabajo investigativo para esclarecer los hechos? Sí, claro. La idea es que precisamente ya se iniciaron las investigaciones con la apertura de las noticias criminales por los hechos que se presentaron el día de ayer. Dos asesinatos en el área rural, uno en la vereda de Zamuco, otro en la vereda de Juliepe, que cegó la vida de dos hermanos ganaderos, oriundos de este municipio y que le han traído, de cierta manera, un dolor, una zozobra a todos sus familiares. Dos asesinatos en el área rural, uno en el área rural, uno en el área rural, uno en el área rural.